Música De allá del mero tu santla yo les traigo este corrido Para un hombre respetado por todos muy conocido Aunque ahora esté en el gabacho su origen es campesino De joven fue parrandero enamorado el viejo Levantaba sus cosechas de tomate y de frijol De sandias y de pepinos, de papaya y de melón José Albarrán es un hombre nativo del agua fría Cuenta con muchos amigos donde quiera que caminan Es muy cabal y sincero, ejemplo de la familia Orgulloso de su tierra, sus hijos y su mujer Son una familia unida, trabajan junto con él Allá por Sur y Carolina, muy contento se le ve Compa Hélder, que suene bonito Radio, mi lindo tu santla Y se los canta su amigo Efraín Toledo No todo es felicidad, pasó sus tragos amargos Cuando era muy jovencito a su padre asesinaron También lloró por la muerte de su muy querido hermano Año del 89, muy cerca de su cumpleaños A su entrañable compadre por desgracia lo mataron Fue un duro golpe en su vida que le duele al recordarlo Ese rancho del maguey muchas veces visitaba A tomar con su compadre que nunca se le atuitaba Merera un hombre de ley, las mujeres le sobraba No quisiera despedirme sin mencionar a un amigo Saludos para Merillo, quien le compuso el corrido Lo recuerda con cariño, no más por ser su padrino